Hola, estamos en Diga Revueltas, en una transmisión en vivo, en la segunda transmisión en vivo del día y estamos usando tripi romero en estas vidas pero no se ve tan mal, creo que está más cómodo, pero bueno solo será por hoy porque los nuestros los serponcas pero bueno, tenemos aquí un invitado y de hecho estamos en su oficina estamos con Diana Vendaño, un amigo, ¿no? al que conozco desde hace unos 22 años una cosa así, ¿no? hasta la universidad y este, Iván, nada, Iván, preséntate aquí con la banda, ¿no? Hola, ¿qué tal, cómo están? Qué gusto saludar aquí al público, a mi querido amigo Rodrigo Islas Este, ¿qué te dedicas? ¿Cuál es acá tu giro en la vida? Pues, mira, fíjate que ya llevo varios años en el tema de comunicación como bien nos tocó estudiar la carrera de ahí me dispuse a estudiar una maestría después de varios años de trabajar en la cuestión de publicidad, mercadotecnia y comunicación básicamente lo que he desarrollado desde el 2001, salimos para la fecha cuestiones de comunicación social, campañas de publicidad, campañas políticas manejo de marketing político y manejo de medios así es, es lo que nuestro crecer diario Pues, este, la, la, la intención aquí de estar con Irán era también, pues, realizar ahorita un pequeño, un pequeño, un, no sé si exhaustivo, pequeño análisis, tal vez, de, pues, del gobierno que viene, ¿no? el gobierno de Salomón Jara una de las actuales condiciones en las que el gobierno que está todavía aún que, bueno, falta que dos meses y el gobierno que viene va a tomar el gobierno va a tomar el control de, bueno, de las la vida pública y del Estado entonces, este, ¿tú cómo ves, este, Irán? ¿Cómo ves este tema? ¿Qué se viene con Morena en Oaxaca? ¿Quiénes son ahorita los que suenan o las que suenan para, para ser aquí el, bueno, para estar en el gabinete de Salomón Jara, ¿no? Bueno, todavía no hay nombramientos claros pero por lo menos Laura Estrada Mauro, la, la La diputada La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política en las 65 legislaturas de Morena el brazo ejecutor de Salomón Jara en la Cámara de Diputados desde hace dos, dos, este, dos legislaturas pues ya está más que cantada para ser la Secretaría de Salud, ¿no? Aunque, quién sabe, porque también ya le están diciendo que sea para senadora entonces, ¿cómo ves el jugueteo político y, bueno, y para ir entrando en tema, este nombramientos que se estén como vislumbrando en el nuevo gabinete? Pues fíjate que hay mucho hermetismo, hay mucho hermetismo de hecho, con varios amigos que tenemos ahí dentro de los que hicieron campaña con Morena para llevar a al ingeniero Salomón, a la gubernatura de Oaxaca y, pues la verdad, no quieren asomar mucho la cabeza, ¿no? porque hay una guillotina impresionante que si sacan la cabeza, pues se les mocha, ¿no? Entonces, quedan fuera de los planes Quedan fuera de los planes, ¿no? Entonces, la verdad, no hay mucha información o sea, todo lo que se comenta, pues es este pues digamos como voces de pasillo, ¿no? La verdad, no, yo no tengo algún dato de quiénes sí puedan ya formar parte de de su lista de los integrantes de su gabinete pero, este, pues podemos ver algunas personalidades, ya comentabas, por ejemplo la diputada, por ejemplo, ¿no? y también tenemos ahí una personalidad muy importante dentro del equipo de Salomón como es Jesús Romero Dice que está cantado para escuchar la Sajeo, pero parece que no Fíjate que suena en la Sajeo, pero no sé no sé si las hotas políticas le permitan en este momento iniciar ya ves que todos los gobernadores entran y siempre ponen como que las personas que regularmente cambian a los seis meses, ¿no? lo vimos en Gabino que a los tres meses empezó a hacer cambios de que la verdad empezó a a demostrar otras situaciones pero, eh, sí suena Jesús Romero ahí para la Secretaría General de Gobierno también suena mucho algo que sorprende a los a los morenos, pues el nombre de del senador, este Bolaños Cacho, ¿no? Raúl Raúl Bolaños Cacho Eso te abre como que una parte ahí de que pueda molestar, ¿no? Sí, porque de hecho hace que dos años se hizo público este video o dos años y medio o no sé si más este video donde en campaña Raúl Bolaños Cacho llamaba a madrear a los de Morena, ¿no? Literalmente ah, espartanle su madre, ¿no? Y, este, de hecho me acuerdo que Jesús Romero hizo ahí como bulla también, este, ¿no? así como que no, este discursos de odio contra las de Morena y ahora, pues, este eso, ¿no? ahora los dos están sonando para el mismo puesto y, pues, así es la política, ¿no? Y, sobre todo, la política oaxaqueña, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, pues, fíjate que eso, este ahora viene mucho el tema de ¿por qué se llamaba la primavera oaxaqueña, no? Este, pues, yo supongo que es un tema ahí que la alternancia al poder eh tú vas a ver mucho prista en el gobierno morenista la verdad porque eh llevar una secretaría tan compleja como es la Secretaría General de Gobierno no, pues, sí requiere de personas que ya incluso han pasado gobernadores y siguen ahí o sea, siguen con puestos vitalicios pero es porque saben cómo son las comunidades saben quiénes son los líderes eh de una u otra forma con cómo negociar con quién negociar, ¿no? y, bueno van a intentar echar mano de algunas personas de experiencia pues sea del color que sea, ¿no? en este caso yo creo que el gobernador eh aún Alejandro Murat pues tiene personas valiosas aunque eh dejan mucho que desear ahí, ¿no? no sabemos qué tipo de relaciones tengan al interior pero este considero que Raúl Bolaños Cacho sí es suena fuerte en el tema de pues de esta transición política, ¿no? y también como cumplir algunos este además como también como podría ser como guardar las espaldas al gobernador porque sabemos que el senador Bolaños Cacho pues es este casi casi pues un muy amigo del gobernador, ¿no? son así como este no sé es este Virutica Polina una cosa así como un dueto ahí fíjate que sí el papá este el papá del senador hoy creo que es este y es cónsul, ¿no? cónsul es compadre de don Pepe Murat entonces hay una hay una relación muy estrecha muy cercana entonces pues puede haber un poco de lógica en la cuestión de también cuidar un poco las espaldas ¿no? de por sí el gobierno es complicado pues este Alejandro Murat no es la excepción ¿tú cómo ves ese tema? ¿crees que Sanomón Jara el gobierno de Sanomón Jara se vaya iniciando ahora sí que porque bueno también se dice que que bueno la banda en la Secretaría de Finanzas ahorita de Murat pues está un poco pues está un poco sacada de onda y también con temor ¿no? y como diciendo ay aguanten no se vayan a poner no se vayan a poner pesados ¿no? como que buscando intermediación interlocución con el nuevo gobierno porque temen pues que creo que que vayan por algunas cabezas tú cómo ves bueno que además es algo como común luego los gobiernos ¿no? como que vamos a cerrar a alguien y vámonos a lo que sigue si la cacería de brujas fíjate que pues no la tiene fácil a pesar de todos los comunicados y declaraciones que ha hecho el gobernador en el que ha entregado pues este pues todo en orden la verdad es que hay algunos temas que deja de decir ¿no? este deja hay algunos espacios que preocupan y bueno lo estamos viendo hasta ahora ¿no? ayer presidentes municipales fueron a reclamarle al secretario de turismo que dé la cara ¿no? o sea muchos compromisos que no se cumplieron sabemos que seis años no alcanzan pero de todos modos este pero sí digamos hay mucha inconformidad aún hay algunas secretarías que presentan pues situaciones complicadas en sus finanzas internas ¿no? entonces este yo no sé si el ingeniero Salomón vaya la verdad a hacer algún tipo de cacería de brujas ayer con la espada desenvainada sí no la verdad no creo porque yo creo que todo el mandatario sabe o sea con la con la vara que mide será medido ¿no? entonces la verdad es que conforme tú llegues así cuando tú salgas te la van a aplicar entonces yo creo que queda mucho entre gitano no se lee en la mano yo creo que va a ser parte de esta transición el poder continuo ya lo dijo en alguna declaración también el gobernador electo que va a dar continuidad ¿no? a las cuestiones que ha hecho el gobernador a un gobernador Alejandro Murat en beneficio de Guajara que esperemos que así sea yo la verdad creo un gobierno un poco muy bueno no un poco muy complicado que puedan mejorar las cosas digo seis años es muy poco y luego sobre todo una alternancia ¿el gobierno que viene? el gobierno que viene es complicado en un estado como Oaxaca y la verdad es que los números donde ha gobernado Morena no son nada alentadores sobre todo los que tienen que ver con delincuencia ¿como que la delincuencia se dispara? ¿los índices se disparan? sí la verdad es que digo no es que yo comente que sean nuevos en política pero sí nuevos en la función pública o sea y es que por ejemplo lo vemos en la capital del estado o sea en la capital sí del estado lo vimos con con Osvaldo García o sea la extracción morenista pero o sea ya llegar a gobernar un municipio como es el de Oaxaca de Juárez la verdad es que exhibe una incapacidad total de saber gobernar lo vemos hoy con el contador Nery también una incapacidad brutal Martínez Nery ¿por qué piensas que hay una incapacidad brutal? bueno Osvaldo García Jaquín todos sabemos por qué fue un gobernador que de plano sí sí pues un gobernador bastante lastimero ¿no? el asunto de la basura los finanzas que bueno son terribles finanzas ¿no? el mismo el mismo el nuevo presidente perdón gobernador presidente municipal anterior ¿no? le di la anterior el actual presidente municipal Martínez Nery incluso llegó a decir públicamente de que las finanzas no estaban bien no estaban entregando finanzas chidas claras todo el mundo lo sabía no sé creo que no se va a hacer nada contra 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 Osvaldo García Jaquín porque además Osvaldo García Jaquín también quiere ser gobernador imagínese este no y el actual también quiere serlo y el actual también quiere serlo pero por qué crees que está siendo un poco está siendo como desastroso lo de Martínez Nery ¿tú cómo? pues mira además se junta la pena con las desgracias es decir este las calles hoy están de verdad siempre ha sido un problema en Oaxaca de Juárez el tema de los baches pero hoy lo vemos y la verdad no hay una sola calle que no tenga un solo bache o sea realmente estamos en emergencia en cuestión del arreglo de calles además le sumas el tema de Zapao que no tiene no tiene no tiene un ¿cómo te diré? una estrategia un plan de desarrollo o sea abren tapan y ahí en un empleado ¿no? un empleado aplastado ahí bueno lamentablemente el trabajador este de 17 años que además no sé qué hace un chavo de 17 años trabajando o sea ahí hay un tema mucho mayúsculo o sea hay muchos responsables ahí a ver a quién ponen como y el gobierno el gobierno no ha salido a decir nada ¿no? todavía no es un tema de gobierno estatal es una obra entre Cinfra y Zapao y bueno ya sacó su comunicado Zapao que lamenta mucho Cinfra también que van a hacerse responsables de todos los gastos y indemnizar a la familia del fallecido pero pero el tema el tema no es echarle como tierra al hoyo ¿no? sino ¿cómo se da este tipo de cosas? o sea ¿no hay un control? o sea de verdad ¿cómo es posible que pueda estar alguien sin una estrategia sin una visión de a dónde querer llegar haciendo las cosas de obra pública o sea te digo no hay un orden hoy abren una calle mañana abrenla de al lado hoy vemos por ejemplo en la parte este aquí de San Martín San Martín San Juan esta calle que acabaron de ponerle concreto hidráulico lo hizo gobierno del estado bueno ahora el municipio pues ya la va a abrir porque hay un tema de drenaje que no previeron y van a tener que abrir lo que costó millones de pesos y remachar y ese es el problema que no hacen un trabajo bien yo yo lo remachado pues eso yo que no se tapa con el tiempo va a tener un desgaste desde luego porque son distintos materiales son distintos que pegaron en tiempos distintos y no no pega jamás bien entonces es un hoyo que va a quedar remachado toda su vida desgracia en obras no hay no hay como pero retomando lo del gobierno municipal pues es esto ha sido un presidente municipal de escritorio que no gestiona en otros trienios hemos visto que por lo menos buscan hay algún programa emergente de bacheo para poder remendar y no andes sorteando como chapulín este cae aquí y no cae en otro la verdad es que vemos una ciudad diferente pero además se preocupan mucho ayer veían en el tema de tuvieron sucesión hablando temas por ejemplo este del cannabis ¿no? con uso con uso este medicina sí medicina en espacios públicos por ejemplo y veíamos yo no tengo nada en contra de ello incluso he comido hasta galletitas que están deliciosas no tengo nada en contra pero si lo que voy a encontrar es que por ejemplo busquen estar como a la moda de los temas y no atacar realmente lo fundamental lo que lastima él trae un tema de educación como retomar los valores ¿cómo los vas a retomar? si por un lado estás proponiendo que se consuma en vía pública o sea circularon imágenes por ejemplo en el llano donde estaban familias 420 no claro no debe de ser así porque son espacios que tienen las mayorías y lo están ganando las minorías o sea es un tema un poquito complicado pero yo considero que sí está bien pero deben de hay un tema que dice el acuerdo en el desacuerdo yo estoy en desacuerdo que sea se consuma el cannabis pero vamos a llevar un acuerdo entonces considero que deben de abrir un espacio especial un parque especial donde vaya la gente no es que la verdad quiero tomarme una copa no lo voy a hacer aquí en la banqueta voy a un bar y me lo tomo marihuana parque sí puede ser y la verdad bajo un control bajo un cuidado manteniendo el orden siempre siempre al margen de la ley pero saliendo de ahí tienes que cumplir con la sociedad pero hoy lo vemos que ya cualquiera trae su tema ahí en la mano o ya ya vemos en el centro personas que van tomando su cerveza sin ninguna autoridad que les diga oye es una falta pero sobre todo esto también es un afán turístico es como un afán también de que el turismo distinga allá a Oaxaca como una ciudad open mind donde también los güeros puedan hacer lo que quieran que pueden echar toque que pueden echar desmadre a gusto también tiene como fines propagandísticos de imágenes de consumo en una ciudad ¿tú cómo ves? sí ese es el tema que me preocupa lo hacen como un tema de moda es decir esto es lo que hay quiero salir en las primeras planas pero yo considero que no también quiero que vengan los güeros sí pero no hay que atacar el tema realmente esencial si él quiere educar a la familia yo siento que son los valores recuperar los valores que se han perdido como sociedad un gobierno también tiene la responsabilidad de ir pues no educando pero sí socializando valores comunes que tenemos tú y yo o que podamos tener tú y yo con los demás ciudadanos en el margen del respeto porque finalmente la educación se da en casa pero el gobierno tiene que acercar ese tipo de valores como sociedad para que podamos vivir en paz son muchas cosas de ese tipo en las que el gobierno anda distraído al gobierno municipal que realmente es lo que debe de atacar digo los números en los demás municipios por ejemplo hemos visto donde ha gobernado Morena por lo menos Oaxaca también muy disparado en la cuestión de delincuencia o sea no hay una estrategia tal que que la erradique o la controle siquiera o sea está realmente complicado hoy vemos en Santa Lucía del Camino por ejemplo también pues ya se hizo un tiradero de cadáveres hoy lamentablemente amaneció un horcado ahí pero la semana pasada amaneció uno tirado ahí al arroyo del río Salado constantemente asaltos lo que vimos ahora en el centro de la ciudad de Oaxaca lo misterioso millón de pesos que algún huelga hizo justicia ahí para que además también es como no sabemos realmente qué pasó porque hay mucha opacidad si no porque además también el güey este que acabó muerto ahí que decían que era ratero o sea si ya ni para preguntar estaba muerto pero pues no tenía un arma es decir hay como una versión oficial que ni siquiera es de la policía ni siquiera es de la porque la Secretaría de Seguridad Pública creo que nunca salió a decir nada no ha fijado y la fiscalía y la versión de que fue un asalto y de que le dieron y que un guarura le disparó fue de la misma prensa o sea bueno esto está cabrón porque estamos ya como en un vacío también como de posicionamientos de información de los mismos centros encargados de procurar justicia en el estado si es otro tema ya entrando en tema de comunicación también no se ha visto o sea no sabíamos nada del gobierno municipal hasta que los mismos medios empezaron a atacar esta cuestión de que el coordinador de comunicación pues no daba información a los medios como vamos a saber que está haciendo el presidente si no nos informan como lo vamos a hacer como este canal de llevar a la sociedad la información pues como nos vamos a informar con que material pues hoy vemos por ejemplo que el presidente anda inaugurado bueno ya dio banderazos para algunas calles en Pueblo Nuevo por ejemplo pero consideramos está bien digo eso tiene que entrar dentro de su plan de desarrollo pero ¿y dónde está lo demás? no conocemos actualmente un plan de desarrollo que diga este es el plan de desarrollo municipal no lo hay no lo hay como tal tienes que meter como es lo que debe hacer el periodista investigar pero considero que ellos también la información la tienen acá no sé si por desconocimiento celo o este o ignorancia pues no sé no sé o conveniencia o por táctica también por táctica pues de que nadie les pida cuentas entonces así como pues nosotros no decimos nada no damos cuentas de nada y pues acá chingones porque realmente pues ahora sí que nos por debajo del agua y pues nada nada está pasando entonces pero lo cabrón es eso lo cabrón es que que sí está pasando y que tenemos el caso de este asalto que no queda claro quién fue que no queda claro qué pasó que no queda claro nada y lo que es por lo que estamos platicando lo que es más preocupante pues es que las autoridades no establezcan una versión de las cosas o una posición sobre las cosas que están pasando porque entonces lo que nos habla pues es de autoridades omisas y digamos de una ciudadanía que también pues tiene que conformarse que se conforma con eso pero bueno de regreso al tema del gobierno federal del gobierno estatal perdón ¿cómo ves la figura de Salomón Jara como gobernador? o sea porque también hay que recordar que Salomón Jara por el partido Morena es el gobernador electo menos votado de la historia es decir la última elección fue la elección con el mayor abstencionismo de la historia del estado y bueno podemos analizar por qué tú tú cómo ves la situación pues mira realmente aunque les duela mucho aceptado desde desde la administración pasada no de la federal sino de las inmediatas que fueron las municipales donde ganó bueno donde fue elegido el presidente de la república Andrés Manuel a través de Morena ha traído un efecto que se llama efecto Morena o sea realmente está este dicho que decía bueno si tú pones una vaca hasta la vaca gana pues por el efecto Morena y aunque les duela la verdad si yo o sea este triunfo que tuvo el gobierno estatal con el ingeniero Salomano pues fue efecto Morena realmente y también la parte del hartazgo ya de de querer algo diferente para para el estado o sea digo el ciudadano tiene su derecho de elegir quién lo va a representar y quién lo va a gobernar lo que hemos aprendido los últimos años es que nos damos de topes porque diablo en plural soy ciudadano pero nos hemos dado de topes de realmente no definir bien quién nos va a gobernar pero es que también no hay muchas opciones o sea nos presentan una baraja que dices puta del menos peor este pues no y yo creo que ese es el el tema que se ha visto en las últimas elecciones en el estado de Oaxaca ya sea diputados ya sean diputados federales diputados locales municipios y el caso del gobernador fue un tema del efecto Morena sin duda pero su impopularidad digamos bueno su poca popularidad o su poca popular a la hora de que votaron por él bueno yo diría que también puede estar asociada pues a la fama que tiene el ingeniero ¿no? bueno porque yo me acuerdo que hace dos años entrevisté a Jesús Romero que entonces no era tan 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 poderoso bueno tal vez lo era pero no como lo es ahora porque ahora pues a Jesús no se lo puede encontrar ¿no? ya no ya cuesta trabajo ya cuesta trabajo encontrar a Jesús Romero entonces este Jesús decía bueno pues le decía no pues ya desde entonces bueno en ese momento ya Jesús Romero era como aquí uno de los principales este digamos operadores o hombres de Salomón Jara y entonces le decía no pues ¿qué onda Jesús? pues ¿qué onda con la fama de Salomón? o sea porque tenemos el pues hay que recordar o sea fue acusado como funcionario de Gabino Jue pues de un desfalco este pues millonario ¿no? millonario que nunca se aclaró qué pedo y que luego los amos dijo no eso es pura semidia esa es entonces este y además hay otras cosas además que bueno no todos sabemos ¿no? se le acusado pues de vender candidaturas ¿no? de este pues de cosas digamos deshonestas ¿no? este este asunto también como de su poca tolerancia a la crítica pues viene de eso pues de que se ha sido criticado ya hace 30 años ¿no? y de que se le ha señalado pues de eso de pues de no sé bueno que lo han correteado incluso en las comunidades aquí en este espacio lo hemos dicho ¿no? está en este liga revueltas de que hay gente que pues que te aumenta que Salomón el ingeniero pues llegó una vez después de dinero este prometiendo pues obras y apoyo y no sé qué a la comunidad y no recibieron nada y luego regresaron por segunda vez a pedir dinero y entonces no se acordaban que ya les había pedido dinero y que lo corretean y eso ha sido varias comunidades ¿no? entonces digamos que bueno tenía como una fama ahí digamos pues un poquito negativa y en ese sentido pues ahorita como gobernador pues promete que todo viene esta promesa de la primavera oaxaqueña ¿y tú cómo ves esta promesa con estas con estas antecedentes con el que sea el gobernador menos votado de la historia ¿tú cómo ves Irán? ¿tú cómo ves esta promesa de la primavera oaxaqueña en términos reales? en términos reales yo bueno lo que dese es que a Oaxaca le vaya muy bien que la verdad el ingeniero pueda aprovechar ese tiempo que le queda al gobierno federal y su cercanía con el presidente de la república estos años estos años para poder aterrizar el presupuesto histórico que necesita Oaxaca para poder crecer para empezar entrando e inaugurando la autopista ¿tú crees que la terminen? pues mira Alejandro la quería terminar yo creo que no le alcanza o sea se echó un balazo en el pie por esta por esta búsqueda de la candidatura provincial ya que esté volando Guatulco donde hasta el fenómeno meteorológico te complotea las lluvias no han ayudado yo creo que no van a ayudar los ciclones que hemos visto pero sí considero que le da tiempo al ingeniero no sé si este año pero sí a principios del otro poderlo inaugurar y de ahí llevar el desarrollo el crecimiento para la costa que va a ayudar mucho al estado de Oaxaca en cuestión turística y otros muchos rubros la verdad es que hay muchos temas que tiene que trabajar en la cuestión de educación ha perdido mucho el rumbo desde que empezaron a meter el tema político o sea desde que llegaron personas a tomar puestos claves en la Secretaría de Educación Estatal en YEPO se perdió esta visión de realmente trabajar por la educación y hacer más política pues digo el actual secretario o el actual director del YEPO pues quería ser gobernador y la verdad no sabemos o sea que no sabemos cómo qué pasó con ese dinero que convirtió para que lo nombraran candidato del PRIC al final pues no le dieron puras abas y este pues sí o sea de dirigir al YEPO nada sí fíjate que pues no la verdad es que te comento o sea han llegado personajes al YEPO al Centro de Educación nada más con el afán de de no hacer su trabajo y y y y hacer carrera política y lo que conlleve ello pero la verdad es que creo que el ingeniero Salamón tiene que trabajar mucho en la cuestión de educación en la cuestión de salud porque además lleva mal con la sección 22 ¿no? sí la verdad es que la sección 22 no 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 lo trae no lo trae y este pues va a tener que reconstruir hay mucho pues quien esté ya sea Jesús Romero no sé quién sea otro Nino pero Nino creo que va para obras ¿no? ¿Cinfa? Nino 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 Ana muy pegado es la otra mano es la otra mano tiene dos manos derechas dos izquierdas ¿cuál es el nombre de Nino? Antonino 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 entonces este claramente ya se ve que va a andar una campaña o sea él sabe que va a ser secretario pero también está haciendo campaña yo creo que para a través de una fundación llama su nombre y quiere ser senador luego luego se ve que quiere ser senador secretario ajá porque ¿en cuántos en dos años ¿no? en dos años antes de que salga el presidente sí pues también hoy un reportero el señor Alejo ya candidateó a Laura Estrada Mauro ya le dijo la futura senadora de Oaxaca entonces igual se va a la Secretaría de Salud y en dos años vámonos para el Senado entonces es la cuestión y es que eso tiene que ver el atraso o sea porque si ocupan la función pública para hacer carrera política y beneficiarse personalmente ellos o sea como comentábamos antes de iniciar el este en vivo platicábamos este tema de ya no llegan las personas a las funciones públicas con esa vocación de servicio sino nada más de entrar a hacer su carrera política llevarse lo que se pueda y vámonos o sea ya no hay esta condición de querer ayudar al ciudadano al afiliado o sea ya no hay esta cultura de y se está replicando a nivel nacional y el índice de corrupción pues hoy México está creo en los primeros 10 lugares creo que está en el tercer lugar más corrupto o cuarto más corrupto del mundo cuando el discurso del presidente bueno él tiene siempre otros datos o iba a radicar la corrupción si él tiene otros datos la verdad es que no viene una campaña yo supongo ya de desprestigio para el presidente que no le está ayudando mucho sobre todo en materia de corrupción y hemos visto que de corrupción no ha combatido nada ¿cómo vas a combatir la corrupción cuando tu gabinete por citar uno bate o sea ¿cómo vas a combatir la corrupción con un corrupto? sí con su esposa que es dueña que es dueña de 400 cosas y sus hijos pero él no es dueño de nada el barque es como cuando el obrador dice que su dinero lo maneja su señora yo no sé yo no sé si ahí sea como si yo no le veo lo positivo que diga eso o que lo tenga como una como una posición o como una como un posicionamiento de honestidad y de 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 no de identificarse con el pueblo decir que mi dinero lo maneja la señora mi señora yo no yo no gasto nada o sea que pedo o sea como que está raro ese pedo pero bueno de regreso a lo del gobierno estatal este pues está está el caso de Jesús Romero Kike ahora sí que Jesús Romero ¿quién es Jesús Romero en estos momentos? o sea porque Jesús Romero recordemos que Chucho fue le prometieron yo creo que le prometieron porque bueno está sacando su 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 publicidad ¿no? este en algún momento los camiones traían su publicidad que está el Romero porque iba para la presidencia municipal y que le dan para atrás ¿no? que le dan para atrás y uno diría no pues Jesús se va a encabaronar pero no o sea si yo con Salomón Jara y pues ahora parece que le va este va a decir que por fin le va a hacer la revolución porque bueno está lo de ir a la CEGGO o a la Secretaría de Gobierno de Oaxaca o tal la Secretaría de Finanzas pero parece que o cuál podría ser otro lugar donde Jesús Romero podría estar pues mira si tiene el tema de el ingeniero Salomón de cuidar estas cuotas políticas pues yo creo que el juego de ajedrez estaría Robolaños Cacho fue en la CEGGO y mientras yo supondría que Jesús Romero podría estar en la como te dije la jefa de la gobernatura como esperando si pero además manejando realmente todo el contacto directo con todo es la puerta a la antesala del gobernador realmente pues sería el segundo sí sería el segundo al mando que técnicamente sería el secretario general de gobierno pero en este caso yo creo que estaría ahí en la hay que echar un bonazo a Jesús antes de que sí no antes de que los amigos sin duda yo creo que Chucho es un político muy activo muy proactivo muy talentoso es un tipo muy talentoso tiene una retórica muy padre me gusta como él habla se dirija sabe cómo dirigirse a los jóvenes creo que es un político que viene fuerte para poder ocupar el gobernador yo creo también yo creo que sí yo creo que se va a sacar la espinita de la presidencia municipal y de ahí le va a tirar a la gubernatura entonces yo lo veo por ahí yo lo veo por ahí ya diputado ya fue yo creo que la espinita es senador también igual una de esas senador yo creo que va a esperar los tiempos sabe que no no le darían hoy hoy en día la senaduría está el hermano mismo del gobernador está Nino está la diputada entonces creo que hay muchos hilos ahí que todavía se complican y bueno también ver quién de la de los de enfrente ya sea PAN PRI no sé si PRD pero de ellos quién quién van a mandar como candidato en la senaduría estos interesantes temas que acabas de abordar el hermano gobernador está Amador Jara y Noé Jara y Noé Jara que bueno son los que básicamente ahorita son pues este pues los que ya están en las calles están este haciendo la chamba ¿no? sí ya están moviendo a la banda tú como o sea ¿cómo ves qué va a pasar con estos dos hermanos? se convertirán en los hermanos incómodos se convertirán en los hermanos operadores se convertirán ¿en qué? ¿en qué? en este sección que viene pues hemos visto quienes han gobernado también pues es el el fronti ¿no? decimos el fronti pero siempre hay personas que están atrás que deciden quiénes son los proveedores ¿no? deciden qué obras dar yo considero que van a jugar un papel fundamental dentro del gobierno del estado en la toma de decisiones y el gobernador yo creo que va a caminar en hacer lo suyo o sea el gobernador va a tener que dedicarse a hacer política que eso es su plan o sea su función y gobernar ¿no? y yo creo que los hermanos van a tener que operar la cuestión de los proveedores de las obras de las zonas de los recursos ¿sí se pongan policiosos? sin duda yo creo que sí va a tener que ser así porque lo hemos visto o sea no es una cuestión que sea nueva Raúl Salinas o sea Raúl Salinas es todo sí pero también aquí lo hemos visto quienes han gobernado sus hermanos han llevado mano en ello entonces el tema es de que sean justos en esta repartición que sean justos también con sobre todo ¿sabes qué preocupa? lo vimos por ejemplo con el gobierno de Gabino Cue decimos bueno ya la alternancia está bien estamos cansados del PRI llegó Gabino Cue pero el tema es que los proveedores la mayoría venían de fuera ya después como que agarró y empezó a darle a los oaxaqueños ¿no? ¿qué es lo que tienen que hacer? o sea por eso estamos mal no hemos salido de este bachesísimo que se llama 2006 que sabemos quién está atrás cómo se construyó cómo se dio para que hoy estén los que gobiernan y este pero no ha ayudado en nada a Oaxaca o sea lo que tiene que hacer el gobernador es precisamente darle el trabajo a los oaxaqueños para que ellos mismos salgan sabemos que hay empresas que vienen de fuera que no podemos competir ningún oaxaqueño en talento sí pero a lo mejor en infraestructura no habrá trabajos que habrá que darle a los proveedores de fuera pero la mayoría Oaxaca tiene con qué yo creo que es donde pues puede hacer que ese circulante el dinero pues fluya la verdad bien o mal pues al tener trabajo tú vas contratando y vas beneficiando esta cadenita hacia más familias es lo que tiene que ser la verdad pensar bien en a quién darle porque sabemos que pues en Oaxaca no hay quien apoye a una campaña sobre todo a la del gobernador que cuesta miles de millones de pesos pues regularmente siempre vienen personas de fuera entonces los compromisos los haces con gente y quién es quién es para senador ahorita cuando dijiste senador que es amador o cuando no ir híjole no sé uno de los dos va uno de los dos tiene que ir bueno no tiene que ir quiere ir otro puede ir para diputado no yo creo que otro va a quedar operando porque no te da el tiempo claro o sea no te da el tiempo porque si es una demanda el gobierno de los estados es es muy grande muy complejo y muy demandante entonces uno va a tener que que meterse al tema político y el otro al tema de administración el tema de la familia de Salomón Jara que parece que ahora sí yo creo que su abuelita ya no vive si viviera en el gobierno estaría la abuelita de Salomón Jara por lo menos estoy cobrando la pensión la pensión porque pues ya nombró a su hija de nombre impronunciable tú puedes pronunciar su nombre de la hija la verdad es que no no sí está muy cabrón su nombre la nombró como bueno o se fue nombrada ¿no? bueno como consejera no la nombró directamente Salomón pero bueno como consejera de la cartera de asuntos indígenas de Morena de Morena y parece que también hay otros familiares también ya fueron unos primos sobrinos tíos entonces lo que queda claro es que al gobernador si le dicen oiga usted eso es nepotismo el gobernador ya el yerno el yerno tal vez también tenga una chamba Lucio Santiago hay una secretaria de cultura también dicen que el hijo de Alejandro Santiago también puede tener ahí una una presencia ¿no? este pero como ves este asunto el nepotismo parece como porque además es nombrada es nombrada la hija de Sanomón Jara como consejera y todo el mundo la felicita así felicidad es nombre este chica de nombre de nombre difícil este por ese por ese nombramiento y este no sé que y lo otro pero nadie ahora sí que nadie dice oiga pero esto puede ser nepotismo esto podría ser este como una mala señal de lo que viene o tú como ves si la verdad pues el nepotismo está penado pero como realmente lo practican todo se hacen de la vista gorda entonces como yo lo hago no puedo decirte que no lo hagas ese es el tema que realmente está lastimando creo que a todo México el tema del nepotismo o sea tener que meter a la gente o sea que necesidad porque bueno sus dos hermanos su hija si tú sumas todos los ingresos que de de pues de una federación se van a una familia pues realmente dices oye los demás están en desventaja o sea considero que eso pues no yo para eso las mandó a estudiar al extranjero o sea que se dediquen pueden estar en otro gobierno del estado de otro de otro estado no sé por qué la necesidad de tener todos acá es meramente una práctica nepotista y que debe de erradicarse ya por concluir pero no se va a erradicar a Salomón pues tampoco es que le importe guardar las apariencias ¿no? como que dice mi hija mis hermanos mis puñados mi yerno mi este mis abrinos lejanos ¿no? mis este sobrinos del tercer grado ¿no? todo el mundo está ahí o sea aquí ahora sí ya la familia está vámonos para arriba sí pues vamos a vamos a mencionarlos como menciona como se refiere el presidente a los demás ¿no? le decía a Jorge Ramos te conozco a cada uno que vengas desfrazado lo mismo le vamos a decir a Salomón te conozco a cada uno que vengas desfrazado va a ser no sé o sea la verdad es que hay un corazón que te dice ojalá hagan las cosas distintas deseo que las hagan distintas pero está la conciencia que te dice no o sea o sea si es pato y tiene sus patos sí pues es pato es pato no hay por qué pensar lo contrario ni hacerse grandes expectativas o sea veo muy complicado el tema para Oaxaca o sea ya sinceramente si es un gobernador que no sale a a cabildear que no salga a gestionar porque es que va a estar en todo el estado que va a ser como obrador así que va a estar en todos lados y que no va a estar en la oficina así que se va a estar moviendo bueno si va a ser como obrador lamentablemente no va a ir muy mal en la Oaxaca bueno pero como es el presidente del del gobernador viajero que va a estar en todos lados viendo los problemas pues mira recordemos el gobierno de Gavino cuando hacía sus sus giras ¿cómo se llamaban estas cosas? sus audiencias públicas sus audiencias públicas yo no sé si ayudaban pero por lo menos traían el termómetro de lo que Juanita no hizo en su momento pero es desgastante yo creo que cuando tú tienes un equipo realmente operativo y que se pone a hacer su trabajo el gobernador necesita ir para que se hagan las cosas ni constatar yo creo que cuando tú formas un equipo invitas a los mejores no los compromisos invitas a los mejores ¿para qué? para que tú puedas tener un equipo bien y sabes que cuando des una orden se va a ejecutar consensada ya con tu equipo más cercano en el cual ya a través del plan estatal de gobierno pues generas nada más o sea se tiene que ejecutar pero si no lo hace bueno entonces va a andar paseándose seis años por todo el estado y haciéndose pato como para aquí en ese sentido también está pues este hace unos meses no hace unas semanas dos semanas que obtuvimos una emisión con unos reporteros Antonio Mundaca Karen Rojas y el señor Miguel Ángel Maya que tiene una investigación sobre la siembra de Anapol en Oaxaca en diferentes en tres regiones del estado bueno hablábamos de la costa muy cabrona sí y en ese sentido ¿cómo ves este tema? porque además Mundaca es algo que mencionó un término que a mí sí me lo estoy pensando entonces ¿quién perdón? que es Alejandro Mundaca este dice que que lo que teme o lo que se puede o lo que se debe venir es que venga la guerra guerrarización de Oaxaca es decir la violencia extrema al nivel de otros de otros estados de la república llevamos 20 años en eso 18 de esto la guerra contra el nalco lo que todos sabemos la crisis de derechos humanos la violencia increíble terrible que bueno no sé bueno hace unas semanas en Ciudad Juárez cobró la vida de 8 personas y el presidente de la república le dio 5 minutos en su mañanera y casi prácticamente no mencionó nada entonces ¿tú cómo ves el tema de la guerrerización de el reproducimiento de la violencia y de una violencia pues que no hemos visto hasta ahorita tal vez o tal vez específicamente en la ciudad porque bueno seamos claros en elismo de Guantepec llevan ahí ya un rato Cuchitán no se diga la zona de la cuenca Cuchitán ha sido fue durante mucho tiempo lo sigue siendo una de las 10 ciudades más seguras del estado hoy Pinotepa con Guerrero hoy Pinotepa exacto Pinotepa ¿cómo es el caso de Pinotepa? Pinotepa la banda de Pinotepa dice que ya ahí es una pequeña pequeño culacano o sea que ahí sí ya está cabrón el nivel de de cobro de piso el nivel de de secuestro de secuestro y de sí delictivo ¿cómo ves con este sexenio? este tema pues mira no es un secreto de voces que cada vez que hay un cambio de gobierno pues también hay cambio de cártel no es una ley pero es algo que va intrínseco dentro de eso o sea es un secreto de voces supongo que llega el nuevo gobierno llega el nuevo grupo entonces si hacen su limpia y y no es la excepción en este caso o sea precisamente hoy se está grabando mucho la delincuencia en Pinotepa ya preocupa que incluso ya entró la marina incluso entrando a la marina mataron a hoy a una persona de el eje ya entró la marina a Pinotepa ya entró la marina a Pinotepa a tomar control porque la verdad está super cabrón fuera de fuera de control entonces este pues sí se avecina yo creo que el periodista tiene toda la razón viene una parte y sobre todo con ese crecimiento hacia la costa pues donde más se vende ese producto es donde hay turismo entonces considero que tiene sus ventajas pero si no control si no hay un control es lo que te decía el acuerdo en el desacuerdo que siempre va a estar pero si tú tienes un control sobre ello no hay por qué salirse de esa línea o sea pero lamentablemente lo vemos en Cancún también o sea Cancún donde tú te pares encuentras lo que buscas entonces no ha habido ese control hoy filtraron bueno ayer sacaron que hackearon las cuentas las cuentas de de la de la Sedena obviamente pues filtraron información donde no hay elementos del ejército que que alcancen pues para para lo que está pasando para lo que está pasando entonces si no hay una estrategia yo considero que Oaxaca la vamos a perder en la cuestión de tranquilidad como la ciudad como ves no la ciudad porque aquí aquí dentro de todo hemos estado hemos estado al margen de lo que ha pasado en el resto del país en cuanto a violencia con el resto del estado gozamos afortunadamente gozamos todavía de esa paz pero la vemos disiparse lentamente o sea si vemos ya más actos antes decías no bueno al amigo de un amigo pero ahora ya es mi primo ya es el tío ya es la cuñada que ya están sufriendo pues que le robaron los aretes que le robaron el celular que llamadas de extorsión que llegan a conocidos amigos empresarios que han llegado a asaltar sus pastelerías por ejemplo pues es un tema que si nos alcanza nos va a rebasar entonces en lo que hemos visto de los gobiernos de Morena es que no traen una estrategia de seguridad o la traen pero no no funciona no funciona como la traen mucho menos si la cabeza está mal imagínate el demás cuerpo cuando dice abrazo si no balazo pues desde ahí está el mensaje Oaxaca si no se ataca es posible que no se controla no se controla si es posible que haya esta esta lucha y la prensa como es el futuro la prensa en Oaxaca híjole mis amigos periodistas un gremio muy castigado un gremio muy castigado de este gobierno se dedicó a ganar miles de millones a gastar perdón miles de millones de pesos en la prensa New York Times Discovery Channel History Channel la jornada el universal y reforma y los locales o sea realmente donde fluye la noticia inmediata no hay pequeñas dádivas si acaso y a veces ni un gracias a los compañeros del gremio pues muy muy lastimados es un gremio que no tiene ninguna garantía de nada ni de vivienda ni de salud de nada entonces yo no sé si algún día llega un gobernante que tenga esa parte sensible pero además inteligente de voltear a ver al gremio y apoyar en una casa de periodistas por ejemplo hay veces que no tiene ni para comienzo nos ha tocado reportear también a ti a mí me ha tocado reportear y la neta uno la ha sufrido ni para una torta a veces tienes entonces yo considero que si abren una casa de periodistas donde se apoya a ver por lo menos aquí alimento y a veces un cobijo no te va a faltar ¿y el nivel de censura con un gobernador con la piel tan fina? híjole pues ese es el tema o sea que si es político debe tener piel de elefante piel de elefante pero está visto que no la tiene no, no la tiene se ve que es una persona muy sensible y comentan que está rencorosa entonces yo creo que no le va a servir a una persona que gobierna Oaxaca esa actitud va a tener que hacer un giro totalmente opuesto porque Oaxaca y el oaxaqueño de por sí somos muy molones o sea algo no nos gusta estamos a veces porque a veces nos ven la cara por ejemplo como en la guerra y terminamos yendo a los eventos los movimientos sociales ¿cómo van a estar los movimientos sociales? bueno sabemos que aquí en Oaxaca pues la ciudad es la ciudad del bloqueo un día bloquean al otro sí este no un día llegan así con sus con sus macanas con una especie como de catanas se dio hace dos semanas un hecho pues que también preocupa porque ¿dónde fue? en San Agustín ¿no? o ¿dónde fue? donde este el mismo pueblo o bueno se dijo que el mismo pueblo había este por aquí por el aeropuerto Ánima Astujano Ánima Astujano bueno San Agustín de las Junta San Agustín de las Junta bueno el mismo que el mismo pueblo había habías alojado el este el el bloqueo que había por la por el aeropuerto y también se dijo que no que era gente pues de murar este ¿no? este nunca quedó muy claro como que hubo versiones de que el mismo pueblo se deslindó pero el mismo pueblo bueno había también versiones de que el mismo pueblo había anunciado que iban a ir por los este por las personas que estaban en la en el bloqueo ¿no? este en el plantón del bloqueo y que también luego esas personas del bloqueo pues eran personas pues o sea que se ve que bueno que habían sido llevadas ahí que ni sabían por qué estaban ahí que tampoco estuvieran armadas y que estuvieran así ¿no? o sea no este refugiadas en una en una en una este este farmacia del ahorro una farmacia de similares ahí temerosas porque porque tampoco se tuviera el poder la fuerza ¿no? entonces ¿cómo ves ese tema? o sea ¿cómo lo vas a entrar a los Salomón Jara? porque vamos tampoco es si si es una costumbre en Oaxaca bloquear negociar presionar ¿cómo lo va o cómo visualizas tú que lo vaya lo vaya a traducir este gobierno que viene? mira el tema de la industria del chantaje en Oaxaca es que nada más en Oaxaca se permiten esos datos violatorios centralmente constitucionales a libre tránsito a libertad de tránsito o sea en ningún otro estado se permite solamente Michoacán Guerrero Oaxaca y a veces Chiapas ¿no? son como estados con la misma problemática social y de mechas cortas pues igual entonces pero Oaxaca es la excepción o sea tú vas a otro estado y no pasa eso alguien te quiere bloquear llega a la policía vamos detenido o sea no se andan con juegos lamentablemente aquí en la industria del chantaje pues son estas cuotas de de poder que que te ayudan o sea a llegar o sea necesitas de ellos los utilizas en campaña para juntar votos y después ¿cómo te los quitas? ¿no? o sea ¿cómo no quieres enfermarte del hígado si tomas coca si tomas grasa? o sea es lo mismo sabes que te va a perjudicar en un futuro pero lo consumes y es lo que ha pasado con las organizaciones no recuerdo ahorita la cantidad exacta ni siquiera la cantidad pero son miles de millones de pesos que le pagan a estas organizaciones que lo único que hacen es hacer daño utilizar a la gente de las comunidades traerlas tenerlas ahí pues como una piedra más que cuando llegas a entrevistarlas oye usted que viene no sabe ni a qué fueron con una torta ya ni frico estilo creo que no sé qué dan hora de tomar ahí los tienen con eso ya no debe de acabar ya debe de acabar esa parte pero que el único que tuvo los pantalones la verdad hay que reconocerlo y la historia de Oaxaca lo ha condenado mucho ese carnicado de ese chalcatongo no digas eso quien tuvo los pantalones realmente de querer acabar con el señor del chantaje la verdad es que dime quién ha sido diferente de los que han gobernado pero en poco tiempo vimos que hizo mucho más pero bueno al querer acabar con el señor del chantaje se encendió el estado ese es el tema o sea ese es el tema que realmente no hubo quien quien se pusiera ese nivel decir hasta aquí las organizaciones hasta aquí las organizaciones no digo que las organizaciones estén mal no pero sí con un control decir oye no te voy a tener este pagando millones de pesos para que no me vengas a fastidiar a romper mi gobernabilidad porque eso es lo que hacen o sea qué tiene que hacer Salomón Jara si quiere estar tranquilo pues soltar millones de pesos a todas las organizaciones lo mismo que hizo Alejandro Murat lo mismo tiene que hacer Salomón Jara si tú quieres terminar con eso pues entonces estás condenado a lo que le pasó a Ulises Ruiz alguien que quiso terminar con ello pero bueno una reprimienda bueno pero por mí fue un momento social o sea sí fíjate que la gente salió a las calles realmente querían porque además también Ulises Ruiz pues este en los primeros qué dos años pues empezó a robar a lo cabrón y además así pues os quitan no sé dónde el asunto del Zócalo una obra llega nombre de sus de sus cuates y entonces también la banda pues dijo hijo de la chingada pues sí y además bueno ya cuando persiguieron a los maestros todo este pedo y ya además también hubo muertos pues no o sea el gobierno de Ulises Ruiz caravanas de la muerte disparos al aire disparos a las personas este sí estuvo muy cabrón pero se alarmaron muy bonitos se alarmaron muy bonitos sí pero bueno pero pero en ese sentido pues sí las los movimientos sociales o o las organizaciones pues tienen este 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 modus operandis y en ese sentido también pues como tú lo decías ¿no? o sea el mismo Salomón Jara pues proviene de ese tipo de cuestiones ¿no? se ha comprado los ojos sabemos ¿cómo se llamaba? el UTE ¿no? o ¿cómo se llamaba? no la bueno la organización que estuvieron los 80's 90's quedan jovenazos y tenían su copetazo y no eran superamigos entonces como que se odian pero entonces este sí bueno es todo un tema pero parece que es un tema que no va a cambiar tampoco no no va a cambiar mientras existan los millones para poder controlar los van a controlar de esa forma ¿no? la verdad es bien sabido este es lo más sencillo para gobernar Oaxaca crear tu bolsa para para este tipo de organizaciones ¿no? el tema es que ya no permita que crezca más porque no va a alcanzar el presupuesto de Oaxaca mucho de él se va en el pago de organizaciones ¿no? entonces si tú permites que crezcan más organizaciones no va a haber dinero que alcance el día de mañana porque además bueno luego es este dinero que se les da pues se queda en las en los líderes ¿no? en las cúpulas sí y realmente nunca llega la gente que marcha o que bloquea con los tantos millones que han recibido los líderes ya hubieran transformado pueblos mágicos yo creo que pues no sé más de 300 municipios de los 570 que tenemos no la verdad es que los líderes son los que se llevan la mayor raja la mayoría de ellos se lo quedan y ese es el tema o sea la gente del pueblo pues sigue ahí y pareciera que de pobres hay que llevarlos a miserables ¿no? o sea está complicado el tema y Flavio Sosa ahorita lo mencionamos como es a los hermanos Flavio y Horacio Sosa que parece que son como los ahorita los pues al menos desde la bueno en el caso de Horacio que es diputado y Flavio pues es Flavio ¿no? este es de comuna ¿no? son los opositores ahorita este como la primera ala o o o opositor que se vislumbra hacia el nuevo gobierno desde Morena ¿no? este ¿tú cómo ves? ¿cómo está a esta familia Sosa? ¿cómo lo veo? ¿en este gobierno? en este gobierno van a ser como los 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 aguerridos los que se van a aventar el tiro con yo supongo que ya se pusieron esa máscara porque pues ellos le jugaban con con Susana Harpo ¿no? o sea la la galla de ellos era Susana Harpo al no quedar Susana pues obviamente este hay creo una división donde el ingeniero Salomón y ese grupo de de los Sosa yo considero que su especialidad o sea realmente lo conozco personalmente hemos convidado unas dos tres veces ahí en eventos este donde no no hablamos de política este pero pues obviamente le reditúa ¿no? en el ser la piedrita en el zapato también es peligroso ¿no? pues es peligroso es peligroso sí siempre siempre es peligroso sí 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 también es peligroso no yo no sé por qué porque sí sí es peligroso pero y Susana Harpo ya como la gran este digamos perdedora porque bueno Susana Harpo parecía que sí sí realmente creía que las podía pero pues al final vimos que no que nunca estuvo realmente cerca de 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 hacerle oposición a Salomón Jara que estaba como todo bien arreglado y el pedo pero Susana Harpo parece que que la quieran invitar como a formar parte de ese gobierno pero ella parece que no va a aceptar tú cómo ves al futuro político de Susana Harpo pues veremos ¿no? porque ¿qué función tiene ahorita? ¿es senador? ¿es senador? ¿es senador? acabándoles el periodo del senado pues veremos la verdad quien se acostumbra a vivir del delario público es difícil que se desprenda de él entonces si le dan una secretaría yo no sé si la pueda desaprovechar dependiendo de qué secretaría le den también de hecho ahí Clavio Sosa se veía en la secretaría general de gobierno si Susana hubiera sido la gobernadora imagínate hubiera sido hubiera sido una cosa muy curiosa y bueno ya el gobierno de Alejandro Murad ¿cómo crees que se vaya? ¿cuál es el ahora sí que tú como persona que analiza la política la posición pública ¿cuál es el legado del gobierno de Alejandro Murad? ¿sabes que hay un legado? ¿cuál es su legado negro? ¿su legado no sé ¿de qué color? ¿tú cómo lo ves? híjole pues lo veo muy complicado creo que tengo que reconocer al gobernador Murad que bueno no dio pasos en huaracha pero tengo que reconocer el tema que a Oaxaca lo llevó lo llevó a un nivel turístico yo creo que muy grande pero así le fue redituable ¿no? a él y a su esposa en el tema del producto turístico como textiles este en la cuestión de 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 las artes ¿no? de las artes gráficas de todo sacaron raja en los demás rubros considero que deja el cártel de despojo ahí con con un hoyo bastante interesante de investigar realmente que hay atrás de todo ello en asunto de los notarios en asunto de los notarios que que hoy vemos por ejemplo declaraciones que realmente quien está atrás de eso de una campaña de desprestigio según el otro bloque de notarios pues es la hija esta Guadalupe Díaz Carranza hija de de este Juan Díaz Pimente Juan Díaz Pimente compadre de Murad compadre de Murad ¿no? entonces ellos él junto ella está Guadalupe junto con su hermano son los que están creando esta como campaña del despojo pero la verdad es que vemos y dices oye pero es un despojo ¿no? claro es un despojo así es cierto es muy complicado creo que eso deja el gobernador y ya está en la mañanera sí yo creo que tampoco tiene como ánimo ¿qué tipo le falta de aquí de aquí diciendo tampoco se le ve intención de meterse más problemas él ya está con un pie yo creo que ya pie y medio nada más está el talón aquí en Oaxaca pero él ya está pensando en su carrera presidencial en la búsqueda de su candidatura tú has sido muy crítico con esto ¿no? este este de 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 sus espectaculares y todo eso sí pues porque no es claro con el dinero de quién sabremos que es con el dinero del área de público los millones de pesos que están saliendo de la Secretaría del área de Comunicación Social o sea es exorbitante la cantidad ¿no? cuando en el Congreso se había peleado por un gobierno austero terminaron soltándoles unas bolsas millonarias ¿no? para por creación de producto publicitario sí yo voy en contra de ello yo no dudo que si él tenga interés genuino de querer ser presidente de la república la verdad no creo que le alcance en esta yo creo que él ya siempre dice pégale arriba para que te toque un poquito abajo yo creo que él está buscando replicar este modelo Oaxaca que él dice si tú lo ves es un modelo fracasado si engloba todos los rubros de su gobierno pero creo que en el de turismo es un modelo que a él le funcionó y que fácilmente puede él replicar en otros estados donde pueda beneficiarse de la misma promoción turística ¿pero qué? secretario de turismo de algún otro estado ¿no? de la república o sea secretario federal federal de turismo de turismo podría ser podría ser entonces yo lo veo ahí porque la verdad te vas adueñando de las principales manzanas de las ciudades turísticas gentrificación él ya él ya vio obviamente dinero negocio negocio te da para poner hoteles boutiques restaurantes exclusivos y pues tienes la ganancia del turismo que eso donde sea es buen negocio pero para unos cuantos no bueno claro lo van haciendo un monopolio pues hasta cabrón yo creo que todo lo que hemos platicado no no así que dijéramos si hay que dar un dictamen pues podría ser un dictamen pues bastante no sé si bastante pero sí desalentador negativo ante esto irán pues ya para concluir que que le queda a la ciudadanía ¿no? tú como como una persona que analiza estas ondas ¿qué le queda a la ciudadanía? ¿cuál es el papel del ciudadano en esta situación? o ya no hay papel o ya la ciudadanía ya se fue a la chingada ¿tú cómo vas? fíjate que los que hemos estudiado el tema de marketing político pues el ciudadano realmente está preocupado por llevar comida a su casa la política le vale tres pepinos y más o sea no están pensando ni en el gobernador ni en el diputado ni en el senador están pensando cómo llevar comida a su casa y en este quehacer diario de querer llevar comida o sustento a su hogar se despreocupa y se olvida que también hay que presionar a los gobernantes para que o sea nos hemos vuelto una sociedad muy apática de los problemas que nos terminan perjudicando y el político pues muy fácil se desentiende nadie me exige nada de la vez no oigo no veo ¿no? ese es el tema realmente yo creo que la ciudadanía tiene que ser más crítica tiene que involucrarse empezando desde su calle involucrarse desde su calle sumando calles sumando colonias y de ahí pues vámonos para adelante yo creo que mientras más estemos unidos en sí en vecindad con las personas que tiene salado porque muchas de las cosas que hay estudios donde demuestran que por ejemplo los índices delictivos son mayores donde no se conocen entre sí es decir si tú entras a una privada donde todos se conocen cuando entran desconocidos inmediatamente lo ubicas y sabes que no pertenece ahí entonces todo el mundo está en alerta lo enfrenta lo confronta y se acaba el delito no hay no hay oportunidad cuando tú ya no conoces quién llegó y no sabes ni a qué se dedica ni al lado y ni siquiera sales en las mañanas a decir buenos días ¿qué tal vecino? tú entras a tu casa y te encierras y no sabes ahí es donde empiezan los problemas entonces esa apatía nos lleva a muchas cosas que los políticos abusen pues del presupuesto y lo gasten en lo que quieran ocurrencias porque aquí hay un gobernador un gobernante un presidente municipal y él lo hace pensando en lo que cree que es mejor no hay un estudio que vea con miras hacia un Oaxaca 3000 por ejemplo yo en algunos trabajos ahí de la maestría proponía un Oaxaca 3000 donde se juntaran varios cuerpos colegiados ingenieros arquitectos ambientalistas y demás y que pudieran hacer un proyecto a futuro para ver a Oaxaca 3000 como queremos al estado de Oaxaca en el año 3000 y tenemos que empezarlo a construir no importa el gobernador que llegue no importa de qué partido político sea él ya llega con una agenda de trabajo que tiene que ejecutar con un presupuesto ya destinado y sobre eso no es de que por este organismo colegiado son varios que conformarían para determinar que es lo mejor para ello hoy vemos que por ejemplo ya alimentaron esta caña y sí pero hay tres casas que no pagaron el tema de entrenaje y tienen que abrir ya le dieron el actor es dinero mal invertido y es un gasto entonces considero que debe de ya hacerse esa cuestión de planear las cosas para Oaxaca la verdad Oaxaca recibe mucho mucho dinero para poder hacer las cosas bien pero como las hace mal no se vende no alcanza se malgasta no se invierte se malgasta entonces eso es lo que considero para lo que se tiene que hacer para Oaxaca sí para lo que viene entonces no he escuchado ninguna propuesta así no la hubo la verdad un cambio considerable para Oaxaca creo que vamos a decir bien igual la experiencia siempre nos ha dicho que el que llega es peor que el que se fue entonces esperamos que no sea así la verdad esperamos que no sea así que se pongan a trabajar en serio que si tienen esta oportunidad de que ya llegaron al gobierno pues por lo menos que le tengan que dejar un legado a sus hijos a sus nietos decir yo hice las cosas bien las hice por el bien de Oaxaca y ahí se van a ver pero si no se lo llevarán también ahí quedará en los análisis de la historia de Oaxaca como gobernador muy bien y ya Aventaño pues ya nos vamos no sé si quieres hacer tus redes sociales algún lugar donde te puedas seguir la banda las cosas que haces sí pues en Twitter estoy como Iram Gasca en Facebook con mi nombre Iram Aventaño Gasca en Instagram creo que también soy Iram Gasca la verdad no publico algo concreto siempre ando publicando de todo este pero ¿y este portal donde te está como en obsesor? ah bueno tuve un problema ahí con el correo por el tema de los cambios de derechos de Google este sí pues me pueden encontrar en revistasisomos.com también las redes sociales revistasisomos 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 pues ahí estamos para lo que se ofrezca pues ahí vamos en temas de comunicación podamos ver muy bien gracias Iram gracias este aquí por echarnos esta platicadita y además pues este análisis que usted este también necesita ay si no porque la cosa se va a poner de la chingada no es cierto pues ya usted también pues póngase el tiro póngase el tiro ya saben y ya